Ya llegó lo que nadie pidió. Así es, señoras y señores, el primer episodio de esta nueva temporada de Sin Tanto Rollo. No, Gloria, es lo de AMLO. Ah, cierto, pero déjame presentarme, son mis cinco minutos de fama. Señoras y señores, yo soy Gloria Rojano y ya regresamos con una nueva temporada de Sin Tanto Rollo. Así es, ya le llegó la hora a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué? Tranquilos, me refiero a que AMLO tiene que rendir cuentas con el pueblo. Y es que el próximo domingo, primero de septiembre, será el primer informe de gobierno. ¿De qué se hablará? Pues, a pocos días de este evento, la lluvia de spots no ha dejado de empaparnos. Vemos que se habla de seguridad, seguros sociales y de economía. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. No han aumentado los impuestos. Y claro, no es para presumir, pero lo hizo, ¿no? Las críticas ante esto no se hicieron esperar. Algunos periodistas fueron duros con el presidente, incluso Carlos Loret de Mola sí lo dio a entender y fue crítico con el presidente. Con eso de que no se llevan bien... No es para presumir, pero la economía está estancada. Incluso hasta se burlaron en redes sociales de la forma de comunicar del informe. Dicen que la Cuarta Transformación no alcanzó los spots. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Estaremos atentos de lo que pasa en el primer informe. Mientras tanto, ¿ustedes qué opinan? ¿Es correcta la forma de comunicar de la gobierno actual o ya es aburrida? Escribe tus comentarios y nosotros te leemos. Yo soy Gloria Rojano y esto fue la espotisa del primer informe sin tanto rollo.